Así es, desde los tribunales en materia de corrupción nuevamente hacemos este contacto compañeros porque lo que les anunciamos al principio ya hay resolución sobre empleados de la alcaldía que han sido acusados por los delitos de cohecho, falsificación de documentos públicos y estafa y a continuación también Carlos Silva nos hará la relación de los hechos, escuchamos. ...de funcionarios de Catastro quienes le indicaron que le ayudarían a expropiar a unos invasores que estaban en su terreno ellos le hicieron firmar un documento en un papel en blanco más el pago de dos sumas de dinero por lo que se procedió a través de un notario a realizar el cambio de nombre del dueño y asiento en el Instituto de la Propiedad la agraviada en ese sentido habría presentado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público se iniciaron investigaciones hasta presentar al requerimiento fiscal. Bien, ¿actualmente qué medidas se les han dado Carlos Silva? Bueno, en el caso que estamos haciendo referencia y que es imputado a Yester Urquía Rubio actual empleado de la alcaldía, Carlos Reyes Herrera, ex empleado y al abogado Aníbal Rodríguez Sumanzor, acusados de cohecho, falsificación de documentos públicos y de estafa se les han dictado las medidas sustitutivas diferentes a la detención judicial Estas mismas se encuentran en el Código Procesal Penal, artículo 173 particularmente se les dictaron las 5, 6 y 8 es decir, la de presentarse a firmar al juzgado en materia de corrupción una vez a la semana, particularmente los días lunes la prohibición de salir del país y la número 8, la prohibición de acercarse y comunicarse con la testigo protegido así como los operadores de justicia que están involucrados en este proceso En relación de los hechos, lo que nos comentaba, ¿cuándo fue que sucedió y si nos explica brevemente? Esto habría sido en el año 2010, según se ratificó por parte de la Fiscalía se habría acercado personal de catastro para solicitarle a la dueña de este terreno que está fungiendo como testigo protegido que ellos le ayudarían a expropiar a unas personas que estaban invadiendo dicho terreno para eso les solicitaron que les firmara un documento a la cual ella firmó un documento en blanco y cuando ella quiso hacer la venta del terreno se le indicó que ese mismo estaba a nombre de otras personas por lo que interpuso la denuncia correspondiente ¿La próxima audiencia, Carlos? La audiencia inicial además quedó agendada para el 16 de marzo a partir de las 9.30 de la mañana está como fecha inmediata más próxima para el juez de letras en materia de corrupción dada la carga que ella tiene asignada en la siguiente semana Muchas gracias, Carlos Silva, portavoz de los juzgados y sobre todo de los tribunales en materia de corrupción para estos acusados, empleados de la alcaldía de Tegucigalpa repetimos los nombres, ellos son Jester Urquía Rubio, Carlos Reyes Herrera y también el ciudadano Aníbal Rodríguez Umanzor acusados por cohecho, falsificación de documentos públicos y estafa quienes fueron, tiraron así sin ser capturados sino mediante citación y ahora tendrán que presentarse a firmar todos los días lunes en el libro de corrupción hasta que se realice la próxima audiencia y de igual forma acatar las otras dos medidas pues antepuestas con este informe en cámaras de Manuel Rojas les informo Nirvana Velásquez ¡Gracias!